ahora sí, vamos a acelerar hijitos, copian rápido ok, bien atento por favor lo que dice este ejercicio calcular tres octavos tres quintos ya D, ya tú sabes que es por de siete octavos ya ya tú sabes que D es por de quince séptimos de la mitad de dieciséis dieciséis la mitad ok, ya todo eso vamos a calcular empezamos queridos niños, podríamos sacar acá ocho entre ocho, uno dieciséis entre ocho dos, ya, ¿qué más puedo hacer? Este siete con este siete pueden desaparecer ¿sí o no? ahora, ¿qué más? el cinco entre cinco, uno, quince entre cinco tres acá, uno y uno también acá ok, ¿algo más puede desaparecer? no, ahora lo que ha quedado multiplicas, ok tres por uno, tres tres por tres, nueve y por uno, nueve ok, abajo multiplicas uno por uno, uno, uno por uno uno por uno, uno por uno aquí está, de la mitad y seis ¿de dónde sale qué? porque dice mitad también puede ser de otra manera ya sale nueve la respuesta la letra C ya, copia rapido si no lo has hecho no demores ya en este caso vamos a hacer lo mismo dice calcular cuatro tercios vamos ahí de cinco octavos vamos ahí de un tercio vamos ahí de cincuenta y cuatro aquí le coloco uno para que sea fracción empezamos a simplificar a ver podríamos hacer aquí cuatro entre cuatro uno ocho entre cuatro dos algo más puede hacer a ver ¿qué más? ya a ver, a ver no, no se puede acá estos tres tiene que ser uno arriba uno abajo mitad 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 de dos uno mitad de veinti de cincuenta y cuatro veintisiete veintisiete ya aquí lo que puedes hacer es esto mira, fíjate, fíjate tres entre tres uno veintisiete entre tres nueve claro tú sí sabes ya ahora tres entre tres uno nueve entre tres tres claro ya ¿qué ha quedado arriba? uno por cinco cinco por uno cinco por tres quince abajo uno por uno uno por uno 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 se hace fantasma y la respuesta es quince ok atiendan por favor bien lo primero que vamos a resolver es aquí aquí en lo que estoy pintando de rosadito ¿ok? ya a ver en lo que estoy pintando de rosadito aquí coloco el fantasmita uno y en lo que está de rosadito voy a hacer este xd ¿está bien? ya entonces en lo que está de rosadito haciéndole xd aquí es igual tigres uno por tres tres uno por tres muy bien muy bien a pie uno por tres tres uno por cuatro cuatro y han salido siete ya copio todo y también la respuesta a lo que está de rosadito un favorcito xd aquí queda siete tercios ya por siete noventa ya escúchame por favor aquí se le hace fantasmita uno para hacer la oreja para hacer la oreja ¿está bien? ahí ¿se acuerdan? ya entonces ahí hacemos la oreja va a quedar así un medio más tres por tres nueve arriba y uno por siete siete por siete noventos ahora lo que tenemos que hacer mis queridos tigres es la multiplicación atenta por favor esta multiplicación voy a hacer y si dime te escuchamos claro nueve con nueve se va y siete con siete se van ahí va a quedar y queda uno entonces aquí te va a quedar un medio más uno subió ¿está muy bien? hacemos xd xd uno por dos dos tres medios ¿sí o no? sí ya y esa es la respuesta ok copien por favor hay bastante hay bastante por hacer continuamos lo primero que voy a resolver esto que está en rosadito atentos por favor hijitos lindos atentos ya xd vamos a hacer aquí aquí abajo sale dieciséis igual igual se hace el xd también resta uno por ocho ocho dos por tres seis ya ¿qué te sale? ya dos dieciséis si te das cuenta eso se puede simplificar ¿sí o no? mitad uno ocho entonces en el rosadito sale un octavio ya entonces aquí copiamos atentos por favor hijitos lindos preciosos ya aquí copiamos un octavio ahora aquí es necesario hacer la oreja entonces inventamos uno para hacer la oreja por favor hijito no te distraes ya la oreja va a ser ahí muy bien campeón aquí va a quedar un doceavo okidoki a ver entonces hacemos la oreja aquí tres quintos tranquilo bebé uno por ocho ocho uno por uno listo por un doceavo estamos bien lo primero que se hace mis tigres es la multiplicación o sea voy a hacer esta multiplicación ¿estamos bien o no tigres? sí ya cicatriz cicatriz ya entonces haciendo la multiplicación pero primero puedo simplificar ¿sí o no? ya a ver mitad cuatro mitad seis todavía puedo mitad dos mitad tres ya entonces ¿qué te va a quedar ahí? dos tercios amigo queso ya ahora le hacemos el xd para encontrar la respuesta tres por cinco quince tres por tres nueve dos por cinco diez aquí abajo queda quince y arriba a ver ¿qué me dicen? uno pero es menos un quinceavo esa es la respuesta vamos a ver ya de una pieza de tela de cuarenta y ocho metros se cortan tres cuartos ¿cuántos metros mide el trozo restante? ya escúchame voy a hacer un dibujito para que puedas captar lo que estamos haciendo okidoki ya un ratito tranquilo caballero tranquilo caballo caballo yo digo caballero ya a ver escúchame escúchame mira en fracciones hijitos lindos preciosos este número cuatro de abajo indica que vamos a romper en cuatro partes todo ¿está bien? ya entonces aquí a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver las partes deben ser iguales ya ahí está ahora escúchame 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 papito ya la cortina dice no mira también ciérralo por favor ciérralo ciérralo ya tres cuartos o sea esto de aquí esto que estoy pintando de verde es los tres cuartos y ese tres cuartos silencio papá ¿cuánto mide? cuarenta y ocho ya escúchame por favor escúchame escúchame o sea que la distancia desde aquí hasta aquí dice es cuarenta y ocho ¿está bien? ah listo ya o sea que aquí estamos hablando a ver a ver ¿cómo lo hago? aquí arriba ya estamos hablando que tres cuartos de cuarenta y ocho ya ya a ver ahora dice ¿cuántos metros mide el restante? el restante que está aquí ¿cuánto es? ya pero en fracción ¿cuánto es acá? un cuarto ahora sí papá un cuarto de cuarenta y ocho esto de acá tengo que resolver y me va a salir la respuesta aquí ¿serio? entonces aquí sería cuarenta y ocho entre cuatro sería ¿ve? ¿verdad? podemos podemos simplificar cuatro entre cuatro uno cuarenta y ocho entre cuatro doce la respuesta es doce murió el payaso doce metros la respuesta ya ¿figurazo? ya cuando dice ¿cuántos quintos? se escribe así ¿cuántos quintos? hay en seis ¿no? entonces ¿cuántos quintos hay en seis unidades? ¿estamos bien? el cinco ¿cómo pasa? ya treinta la respuesta también también ya todo bien claro ¿para qué te complica la vida? ¿por qué no? ya ahora vamos al siguiente llegaste tres séptimos ya ya a ver precioso. A ver, voy a hacer con un dibujito, de repente entiende mejor. Atienda, por favor, papá. Y allá. Ahorita vamos a hacerle, ¿ah? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya. A ver, hijito, atiende, por favor. Ya. A ver. A ver, Vilches, Vilches. Este siete, ¿qué te está indicando? Que todo en siete, papá. Listo. Ya. Tranquilo, Vilches. Ya. Ay, ay, ay. Mira. Cada partecita es un séptimo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien o no? Vilches, digo, Vilches. Ya. Cada partecita es un séptimo. ¿Estamos bien o no? Ya. Ahora escucha. Aquí dice si gasto tres séptimos, voy a pintar la parte que ha gastado, ¿ya? Se ha gastado, ¿ya? Esto es lo que ha gastado, ¿ok? Esto es lo que ha gastado. Gasto. Ya. ¿Qué parte me queda? Claro. Esto es lo que le queda. La respuesta es cuatro séptimo. Fácilísimo, ¿verdad? Esto es lo que queda. Ya. Cuatro séptimos. Ahora. Pero, ¿cómo lo resuelvo, profesor, sin dibujito? Fácil. La hoja entera es siete séptimos. ¿Estamos de acuerdo? Todo completo es siete séptimos. Menos tres séptimos. Me va a quedar cuatro séptimos, ¿sí? Eso es lo que hiciste. Excelente, ¿eh? Ja, ja, ja. A ver, hijitos. Ey. Aquí es lo mismo que el anterior. O sea, podríamos resolver así. Este once puede hacer el entero como once once. ¿Está bien? Dice, si pierdo, o sea, resto siete onceavos. ¿Ok? Le queda cuatro onceavos. Qué fácil. Qué fácil. ¿Ya? Go bien, go bien, go bien. Aceleren. Ya. A ver, amiguitos. Dice, Andrés, cada vez que va de compras gasta un cuarto de lo que tiene. Ya, escúchame. Escúchame, hijito. Ya, ya, ey. Ya, ya, ey. Ya, ya, ya. A ver, gasta un cuarto de lo que tiene. Entonces, lo que tiene lo vamos a representar como el entero. O sea, uno sobre uno menos un cuarto. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, aquí lo resuelvo con xd. A ver, uno por cuatro, cuatro, y aquí va a ser cuatro menos uno. ¿Cuánto sale? Ya. Ahora, mira, escúchame. Si fue a compra, fue a de compras tres veces. O sea, ahora esto que ha salido, lo voy a multiplicar por tres, porque ahí lo dice tres veces. Ya. No sabemos cuánto tenía, pero al final de hacer esa operación le va a quedar, dice, doscientos setenta. Ya. Trabajando, amigos lindos, aquí va a quedar entonces nueve x. Aquí abajo cuatro. Ese cuatro, ¿cómo va a pasar al otro lado? Habla. Multiplicando, porque acá está dividiendo. Ya. Ahora escúchame. Ey. Si no quiero multiplicar, lo coloco así. El nueve pasa a dividir. Ya. Entonces aquí va a ser, ratito, deja de jugar con tu lapicero, amigo lindos. Ya. Entonces el nueve pasa a dividir acá. ¿Para qué has hecho eso, profesor? Para poder dividir, a simplificar acá, mira. Nueve entre nueve a uno, doscientos setenta entre nueve, treinta. Qué bendición. Y al final, finalmente, ¿qué te va a quedar? Treinta por cuatro, ¿qué es? Habla, habla. Ah, ciento veinte, ciento veinte. Ya. Ahora, ¿cuánto? Uy, está mal esto, ¿ah? Cuánto. Un atico, igual te quiero. Ahí tengo. A ver, Atienda, por favor, voy a corregirlo. Eh, ahí nomás la broma. ¿Qué? Como dice tres veces, a ver, hijito. Voy a multiplicar aquí tres veces, ya, así, tres cuartos, otra vez, tres cuartos, otra vez, tres cuartos. Porque dice tres veces. Entonces, aquí está el detalle. Arriba va a salir veintisiete, y abajo va a salir sesenta y cuatro. Muy bien. Eso es lo que voy a trabajar aquí. Veintisiete, sesenta y cuatro, de X va a ser igual a con ciento setenta. Ahora sí, ahora sí estás en lo correcto, amiga. Ya. Ahora escucha, amiguito, te voy a enseñar algunos secretos. Esto, con esto, sí se puede simplificar. Sí se puede. Entonces, ahí te va a quedar eh, uno X sobre sesenta y cuatro, que es igual a diez. ¿Cómo que dos, amigo? Ya. Y el sesenta y cuatro pasa a multi. Cuatro. Y ahí te quedaría X es igual a seiscientos cuarenta. Ahora sí, gracias Ruth. Me ayudó Ruth, ahora sí. Sí, ya, a ver. Dice acá el ejercicio, tengo dos mil, tengo dos mil, ¿ok? Sí, silencio, quito. Pierdo es restar. Tres cuartos, dice, de lo que tengo. Entonces, ¿cuánto es lo que tengo? Dos mil. Entonces, va a ser tres cuartos de dos mil. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me queda? Hay que resolver este ejercicio. ¿Ok? Bien, acostumbres a simplificar, amigos. Mitad, dos, mitad, no estoy jugando, ah, es que estáis en tu programa, lo sacamos en salón. Mil. Ahora, aquí también simplificamos. Mitad uno, mitad, quinientos. Ya. Entonces, te va a quedar, te va a quedar así, atiende, por favor. Te va a quedar dos mil menos tres por quinientos. mil quinientos. Mil quinientos, pues, echamos. Ya. Entonces, echamos, ¿cuánto es dos mil menos mil quinientos? Ya, quinientos. Ahora, escúchame, escúchame, antes que digan, no hay respuesta. Ya. Esto, quinientos, es lo que ha gastado, lo que ha perdido. ¿Ok? ¿Cuánto le queda? ¿Cómo hallo el valor de cuánto le queda? Claro. Restamos dos mil menos quinientos. ¿Cuánto es eso, chamo? Mil quinientos. La respuesta, la letra. Ah, ya, a verdad, no, no, no. A propósito, chupabés. Es parecido a lo anterior. Dice, de los cinco mil, atienda, por favor, que llevaban el vacío, se me cayeron, ya, tres quintos, ¿de qué? De los cinco mil. Ya, tranquilo, amigo, tranquilo. Ya, esto hay que resolver. Lo que está diciendo se simplifica. Quinta uno, quinta de cinco mil. Bien, es mil. Entonces, aquí lo que nos va a quedar es restar simplemente cinco mil menos tres mil. Listo. Y la respuesta es dos mil. ¿Cómo? Sería más fácil. Ah, no, no, bueno, rápido. Vamos, ya. A ver, amigos, cuando hay una ceja, ya te dije que debajo se pone nueve. Aquí también, aquí también. Ya, entonces, haciendo fracción, será, silencio, amigo, dos novenos, más tres novenos, más cuatro novenos. Como son homogéneos, se coloca nueve abajo y arriba, ¿qué se hace? ¿Cuánto es la suma? Ya, y este nueve veinticinueve hemos dicho que vale igual a uno. Tiene razón, Ruth, estaba fácil. Toda fracción. A ver, mira, ¿te acuerdas que te he comentado que hay que homogeneizar? Este tres por ocho es veinticuatro. Ya, entonces, la idea es que aquí salga veinticuatro y aquí también salga veinticuatro. Ahora, este uno lo puedo representar como veinticuatro, veinticuatro. Aquí, ¿por qué número se multiplica al tres? Ocho. Entonces, aquí arriba va a quedar ocho. ¿Por qué número multiplico por tres? Ya, entonces, todo eso queda en esta expresión. Aquí, aquí hay que llevarlo todo a fracción. Ya. Aquí copias de dos, copias cinco, copias diez. Silencio, por favor. Bien. Aquí se multiplica dos por dos, cuatro más uno, cinco medios. Correcto. Cinco por seis, treinta y cuatro. Excelente. Cincuenta y uno. Excelente. Ya, a ver, voy a resolver aquí al costado. De todo esto, aquí queda veinticuatro y arriba se suma. A ver, veinticuatro más ocho, ñam, 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 treinta y dos, treinta y cinco. Ya. Aquí, hay que homogeneizar. Esto se multiplica y es cincuenta. Ya, a ver, a ver, voy a hacerlo, a ver, con otro color más fuerte. No se, no se ve, no se ve. Aquí, ah, como la, ya, con negro, con negro. Ya. Ahora, con color serio. Aguardo. Qué malo. Aquí debe salir cincuenta, cincuenta, cincuenta. Ya. A ver, para que sea cincuenta, ¿por qué número multiplico? Veinticinco, ya. Veinticinco por cinco, ciento veinticinco. Aquí, para que sea cincuenta. Por diez, trescientos cuarenta. Para que sea cincuenta, por cinco, doscientos veinticinco. ¿Ok? Entonces aquí, colocamos el cincuenta, ¿cómo que watts? Y sumamos arriba, a ver, ciento veinticinco, veinticinco, doscientos cincuenta, trescientos cincuenta, trescientos noventa, azul. Ya. Aquí los dos ceros se pueden simplificar. Cero con cero se van de paseo, se van de parranda. Ah, lo hago en el XD y me va a salir, supongo la respuesta. Está chistoso, ¿ah? Verdacito. Veinticuatro por cinco, a ver, ¿a qué es igual? Cuatro por cinco, veinte, llevo dos, dos por cinco, diez, once, doce, ciento veinte. Verdad, esto es lo que yo digo. Aquí. A ver, a ti, tres. Verdad. Eso es lo que yo digo. A ver, acá, cinco por cinco, treinta y cinco, llevo tres, tres por cinco, quince, dieciocho, ciento ochenta y cinco. Aquí está el problema. Sesenta y nueve por veinticuatro. A ver, recurrimos acá, ¿ya? Muy bien, tesorito. Veinticuatro por sesenta y nueve, recurrimos aquí para avanzar. Mil seiscientos cincuenta y seis. Qué bendición. Está bien, gracias, te mando saludos. Ya. Ahora, esto se suma con ciento ochenta y cinco, ¿ok? Ya. Más ciento ochenta y cinco. Listo. Ahí está. Te va a quedar mil ochocientos cuarenta y uno entre ciento veinte. Ya. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ya. A ver, amigos lindos, escuchen. El tema es súper fácil si entienden lo que les voy a decir. Aquí hay un número escondido. ¿Qué número será? ¿Qué número será? Cien. Cien. ¿Ya? El número escondido es cien. Ahora, aquí está diciendo por cien. O sea, que aquí se va a multiplicar por cien. ¿Ok? Pero hay una una idea interesante aquí. Escúchame, por favor. Cuando dice tanto por ciento, escúchame, cuando dice tanto por ciento, es una cantidad ya que se tiene que dividir entre cien. ¿Por qué, profesor? Escúchame. Esa cantidad, tú lo fraccionas, lo rompes entre cien. Eso se llama este tanto por ciento. A ver, vamos a inventar una cantidad para poder entender. A ver. Vamos a inventar la cantidad que te parece cuatrocientos. Entonces, yo voy a hallar ese cuatrocientos partido en cien. ¿Está bien? Y cuando tú partes, escucha, hijito lindo, cuando tú partes en cien, eso le han inventado este gráfico. Este gráfico. Le han inventado. ¿Cómo han inventado, profesor? El uno le han pasado al centro, así, inclinado, y el cero le han colocado así. Entonces, ahí está el cien, si te das cuenta. ¿Ve? Ahí está el cien. Por eso le han sacado paredes de dos ojos. Por eso, este signo se llama porcentaje. Por ciento. Ahora, te voy a explicar. ¿Cuánto será cuatrocientos entre cien? Cuatro. Cuatro. Entonces, escúchame. Cuatro. Ya. Ahora, escúchame. Yo quiero hallar, entonces, el veinte por ciento de cuatrocientos. A ver, ¿cómo es esto, profesor? Ahí te voy a explicar. Quiero hallar el veinte por ciento ¿de quién? De cuatrocientos. Ya. A ver, vamos a hallar. ¿Cuánto será? Entonces, este porcentaje se convierte en uno sobre cien. ¿Está bien o no? Ya. Entonces, aquí va a quedar veinte y aquí va a quedar cuatrocientos. ¿Ok? Todo esto se multiplica, mis queridos camaradas. Todo esto se multiplica. Entonces, camarrones, aquí podríamos simplificar. Cien entre cien, uno. Cuatrocientos entre cien, cuatro. Entonces, si tú multiplicas aquí, veinte por uno, veinte por cuatro, ochenta. Entonces, la respuesta es ochenta. La respuesta es ochenta. Entonces, ¿qué significa? El veinte por ciento de cuatrocientos es ochenta. ¿Ya? Ahorita resolviendo el boletín van a entender mejor. No se preocupen. Hasta aquí nomás en el cuaderno. Dime, te escucho papá. Sí, sí se puede. A ver, a ver, a ver. Mientras se van copiando, vamos resolviendo las dudas de la pizarra, ¿Ya? Me parece bien. Ya, mientras van copiando. Claro. Sí, papito. Sí, sí. A ver, a ver. En el boletín nada más. Ya. Atiendan, por favor, queridos niños. Mira, dice así. Se sabe que de una, se sabe de una fiesta que el treinta y dos por ciento. A ver, voy a, un ratito, voy a hacerlo más delgadito para que alcance, ¿Ya? Ahora sí. El treinta y dos por ciento son varones. ¿Estamos bien? Si el número de personas que asistieron son setenta y cinco, entonces vamos a tener que hallar el treinta y dos por ciento de setenta y cinco. Y esa respuesta que me sale son los varones. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, ya saben que este porcentaje pasa de, debajo de treinta y dos como cien. ¿Estamos de acuerdo? Y esto multiplica por setenta y cinco. A ver, hijitos. A ver si estamos en esta capacidad. Voy a dividir setenta y cinco entre veinticinco. Cinco. No, no, no. Tres. Ahora sí, tres. Divido cien entre veinticinco. Cuatro. Cuatro. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. ¿Para qué hacerlo más rápido? Más fácil, pues. Ahora aquí, cuatro entre cuatro, uno. Treinta y dos entre cuatro. Treinta y dos entre cuatro. Cuatro. Ocho. Ahora sí. Entonces aquí te van a quedar tres por ocho, veinticuatro. Entonces hemos encontrado que la cantidad de varones son veinticuatro. ¿Cuál fue el número de hombres? Ya hemos encontrado. Veinticuatro. Dime bien, te escucho. ¿No? No sé si te digo. ¿Entendió así quién? Ya. Es que hemos sacado cuarta, no está acá, ¿cuarta? Cuarta hemos sacado aquí, cuarta. ¿Y por qué el cuatro también se divide? ¿Cómo el cuatro también se divide? Con el cuatro. Es difícil. Dime. Sí, pero continuamos. Pero acá Luchito se ha bloqueado. ¿En qué te has bloqueado, papá? No, no te estoy captando. ¿Por qué el cuatro y el cinco y el ocho? El cuatro se implica y el ocho no. Porque ya no hay con quién se implica, pero ¿con quién vas a implicar? Acá y abajo es uno ya. Solamente te queda tres por ocho, veinticuatro. Y este uno se hace fantasma. Ya. Listo, cuidado. Alguien se murió atrás, por favor. Ya. Escuchen, queridos niños. Ya hemos explicado que esta palabra de se convierte en por. En por. ¿Se acuerdan, no? Sí. Ya. Entonces lo vamos a hacer aquí ahorita. Pero ya de frente, el porcentaje lo pasamos debajo. Entonces va a ser veinte sobre cien. ¿Estamos bien? Ya. Por. Aquí también, el porcentaje lo paso debajo. Treinta y cinco sobre cien. ¿Estamos bien o no? Por el. Debajo de cuarenta y dos le colocamos cien. ¿Se acuerdan que el porcentaje pasa debajo, ¿Ah? Y finalmente de ochocientos. Ochocientos. Ya. Aquí vamos a simplificar ceros. Escúchame, por favor, queridos niños. Estos dos ceros, con estos dos ceros, desaparecen. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Aquí, este cero, con este cero, desaparecen. Ya. Para que no se traumen, voy a hacerlo un poquito más fácil. Ya hace un ratito se me han traumado. A ver. ¿Cómo? Voy a dividir entre cinco. Diez entre cinco. Dos. Treinta y cinco entre cinco. Ya. Ahora sí. Más facilito. No puede ser. A ver. Ya. Voy a empezar sacando mitad para que no te complique la vida. Mitad, cincuenta, mitad, veintiuno. ¿Está bien? ¿Puedo seguir sacando mitad? Sí. Hay un número arriba para sacar mitad. Mira este. Mitad uno, mitad uno. Ah, ya. Listo. ¿Hay más para sacar mitad? No, creo que ya no hay más. Ah, esto creo que sí. cincuenta con ocho. Cincuenta con ocho. Mitad de ocho. Cuatro. Cuatro. Veinticinco. Tú sí sabes, Luchito. Ya. Hay más para hacer. El cien. ¿Dónde hay cien? Ya no hay cien, papá. Ya, ese está loco. Ya murió, ya murió. Ya quemó, ya quemó ese muchacho. Ya quemó. Ya. Ya. A ver, multiplico arriba. Uno por siete, siete. Cuatro por siete, veintiocho. Ahí va a ser veintiocho por veintiuno. A ver, ayuden los genios. Veintiocho por veintiuno. Ayuden los genios. Veintiocho por veintiuno. Ayuden los genios. A lo tú chistoso. Ya, no me van a fallar, ¿Ah? Ah, al amor. A lo quinio ochenta y ocho. Entre, entre, cinco, veinticinco. Ya. A ver, lo vamos a dividir, porque estamos medio, medio torrejas. A ver, A ver, dos por veinticinco, cincuenta, bajo ocho, bajo ocho. Tres por veinticinco, amigo, serio, setenta y cinco. Ya, tranquilo, Luchito. Aquí sería tres, y aquí, uno. Ya. Coloco la coma, y le aumento, será piojo. Ya. A ver, me parece que podemos hacerlo cinco. Cinco por cinco, veinticinco. Llevo dos por cinco, diez, once, doce. Restamos, eh, cinco. También, papá. Le aumento un será piojo. Dos por veinticinco, cincuenta. Ahí está. ¿Qué número salió? Dos. Veintitrés coma cincuenta y dos. Entonces, la respuesta es la letra D. Verifiquen, ustedes tienen respuestas en el boletín. Ya. Copia bonito, amigo, siu. Copia bonito, amigo, siu. Cuidado que no te vienes, no te vienes. Ya. El último, voy a hacer la tres, ahí me voy a quedar, ¿Ya? Y después se van a listar para salir. Ya. Salió, salió, salió. Vamos a hacer la tres, termina de copiar. Ya. No hay tarea, no hay nada. Ya. A ver, Dijito. Dice, ¿De qué número? Escucha. ¿De qué número? No sabemos. Es cincuenta. Entonces, vamos colocando aquí. ¿De qué número? Ya te da la respuesta. Es cincuenta. ¿Qué cosa? El veinticinco por ciento. Aquí, veinticinco por ciento. Así es, ¿Ve? ¿De qué número el veinticinco por ciento? Entonces, este pasa debajo como cien. ¿Te acuerdas? Sí. Síu, síu. Ya. Ahora, aquí, podríamos simplificar. Hijito lindo, no se me traume. Veinticinco ava, veinticinco ava. O sea, claro, uno y. Ahora sí, uno y cuatro. El cuatro lo mandamos a multiplicar. Ya, doscientos. Esa es la respuesta. No hay. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ya, voy a verificar aquí. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Alla. 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 Alla de la torre. Ya. A ver, Alla de la torre. Aquí, este, he obviado la palabrita más. Entonces, escucha, escucha, pues, escúchese. Escucha, escucha, eh. Cuando dice, escúchame, veinticinco por ciento más, significa que del cien por ciento hay que sumarle veinticinco. O sea, acá significa que tiene que ser ciento veinticinco por ciento. Eso significa veinticinco por ciento más. Entonces, aquí debería yo haber hecho ciento veinticinco entre cien. Ahora sí. Ahora sí debería. Debería. Ya. Ahora aquí, mis queridos tigres. Entre veinticinco si sale, ¿Ah? Ya. A ver. Muy bien, campeón. Aquí es cuatro y arriba. Diez. No, no puede ser diez, hijito. Cinco. Ya. Ahora sí, el cuatro pasa aquí como multiplicación. Va a quedar cinco X igual a doscientos. Ahora sí, el cinco pasa a dividir. Ya. Y esa división es cuarenta y veinte, ¿No? Ya. Por favor, pero no van a decir que el tiche era contado porque es bien fuerte ese chiste, ¿Ah? ¿Ah?